¡Gracias! 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 Inicia primer round Johnny González, short azul en vivo en rojo mientras que el Tigre Morales en un short tricolor prepálticos en el otro punto s categories y las y las y las ¡Gracias! 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 Pues termina por knock-out en este primer episodio por parte de Johnny González. El vencedor de este combate por knock-out técnico en el primer round al minuto con 59 segundos. Y haciendo su debut esta noche en Arena California, Johnny González.